Muchas gracias, Fernando, por el tiempo y por el espacio que nos brindan. Bien, mira, para los empresarios evidentemente lo que se necesita es un clima transparente, predecible y muy tranquilo para poder hacer las inversiones. Evidentemente, en una situación como la que estamos viviendo, la toma de decisiones por la poca predictibilidad y los constantes cambios generan que las inversiones, la toma de decisiones se retraiga. Escuchamos al señor Velarde hace algunos días atrás con las proyecciones para el próximo año y el monto de inversión privada va a ser prácticamente cero. Este año, dicho sea de paso, ha sido 0.3, lo estamos cerrando con números muy bajos. Y el crecimiento país, que si bien este año se cerraría alrededor de 3%. ¿Y 3% también el próximo año, según la proyección? Nosotros en la Cámara de Comercio de Lima hemos hecho un análisis detallado y estamos pensando que va a llegar alrededor del 2.5 o 2.6%. Esto, en términos reales, es una desaceleración. Si bien ha crecido y sigue creciendo, crece a tasas más bajas, retrocede, por supuesto, la economía. Y algo muy importante, Fernando, el Perú es un país que tiene un potencial de crecimiento superior al 3%. O sea, decir que estamos con 3%, que estamos bien, eso no es correcto. El Perú tiene una capacidad de crecimiento mucho mayor y ya lo hemos hecho en años anteriores. No se reduce la pobreza en el Perú si el PBI no supera el 4.1%. Eso es algo muy importante de tomar en cuenta. ¿Y esto que es un vehículo con caja de cambios de 5 velocidades y manejado en segunda? Y a veces hasta en primera, tal vez. A veces hasta en primera. Tenemos que dar confianza. El Perú necesita un shock de confianza. ¿Por qué? Con mensajes articulados y coincidentes entre los poderes del Estado. ¿Y vamos en primera porque tenemos un mal piloto? Bueno, de hecho, creo que son varias las condiciones por las cuales generamos este ruido político. Por supuesto, desde el gobierno hay una serie de acciones que no han dado esta tranquilidad, que no han dado esta predictibilidad que requiere el país y que nos pone una situación. Hemos visto ayer, ustedes han lanzado en el noticiero de ayer justamente la encuesta sobre percepción de corrupción en el Perú y de Latinoamérica. Y lamentablemente el Perú está en primer lugar. Eso no debe ser, no puede pasar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y lo que están haciendo instituciones, como la Fiscalía de la Nación, cumpliendo su labor de acuerdo a lo que establece el marco legal, eso de ninguna manera puede ser considerado como un ataque a la democracia. Acá en el Perú no hay un ataque a la democracia. Acá lo que hay es un problema de gestión. Tiene que haber una mejor gestión del aparato público, de la mano con todos los actores de la sociedad peruana. Sector privado, empresarial, academia. Todos debemos apuntar hacia el mismo lugar y dejar pues esta agenda permanente de choque y de trabajo poco efectivo que nos está llevando justamente a un retroceso en el crecimiento del PBI año a año. A ver, varios gremios, porque no ha sido uno solo, han señalado que están de acuerdo con las investigaciones que hace la Fiscal de la Nación, que no detectan ahí una amenaza al sistema democrático, como lo repite el presidente, y que finalmente ha desencadenado que, en unas semanas más, aparentemente el 20, venga esta misión de la OEA. Ustedes como Cámara de Comercio, ¿qué visión tienen del escenario político? ¿Hay una amenaza a la democracia? ¿Estamos ante la antesala de un golpe de Estado, como dice el presidente y como se lo ha contado a la OEA? Ahora, tú mismo lo acabas de decir, esa es una parte de la historia, lo que ha contado el gobierno es un supuesto ataque a la democracia, cosa que nosotros consideramos que no hay. E insisto, cumplir con las leyes, que es algo que realmente debería ser el pan de cada día para todos los peruanos, es lo que necesitamos, lo que está haciendo la Fiscalía es cumplir la ley, es ejercer su labor. Eso bajo ningún concepto puede ser considerado poner en vilo o poner en riesgo la democracia del país. Lo que corresponde, como todo país civilizado, es atenerse a las investigaciones, que se analice con detalle qué es lo que está sucediendo tanto en el entorno como a nivel del gobierno y, por supuesto, siempre todo dentro del marco de la ley. Acá nadie puede defender algún tipo de accionar que vaya al margen o por fuera de lo que establece la Constitución y las leyes. Nosotros como Cámara de Comercio de Lima, de hecho ya nos hemos pronunciado públicamente, ante esta venida que tendremos de la misión de la OEA, formalmente le hemos pedido al señor Trinidad, representante de la OEA acá en Perú, un espacio para poder participar. Y esto a la luz, no porque la Cámara por sí lo quiera, en realidad la Cámara de Comercio, como digo, es muy institucional y respetamos permanentemente la ley. El artículo 17 de la Carta Democrática establece claramente el espacio que debe dársele a la sociedad civil para poder presentar sus posiciones. Y como bien dijiste al inicio, lo que el gobierno ha argumentado, para nosotros no se refleja en la realidad. Al contrario, lo que nosotros vemos es que ha habido un permanente ataque, un permanente cuestionamiento a ciertas normas que son incómodas. Y por otro lado, hay mensajes contradictorios, como tú bien decías. Por un lado, a veces el gobierno, hacia afuera, ha expresado las intenciones de atraer más inversión. Que el Perú es un buen país, y de hecho lo es, yo lo creo fervientemente. Pero esos mensajes tienen que ir alineados también con el discurso interno. Y ese discurso interno pasa por un trabajo también conjunto. El gobierno no puede trabajar solo. El sector privado no puede trabajar solo. La academia no debe estar aislada. Tenemos que trabajar tripartitamente para generar realmente mejores políticas, un clima estable. Insisto con esto, el clima estable es algo que el Perú necesita para crecer. Y ya lo hemos hecho en años pasados. Con las mismas reglas, el Perú ha sido un país que ha crecido a tasas de 8 o 9% en algún momento, e inclusive en la crisis internacional del año 2009, fue uno de los 10 países que creció a nivel mundial, Fernando. Todo el resto de países cayeron. Perú creció poco, 1%, pero creció con buenas normas que hoy día de hecho están vigentes. Que se puedan mejorar, por supuesto. Pero no echemos culpas a quien no corresponde y trabajemos particularmente, esto es un llamado tal vez al gobierno también, de la mano con el sector privado para mejorar políticas públicas que hoy día requieren una corrección. Yo soy la OEA hoy, 21 de noviembre. ¿Qué le quiere decir la Cámara de Comercio de Lima? Si le dan una butaca. Número uno, acá no hay ningún ataque a la democracia. Eso tiene que ser claro y contundente. Número dos, que la OEA debe considerar muy a fondo los argumentos que presente todo aquel actor que esté vinculado a esta venida de la misión al Perú. Esto incluye, por supuesto, al Congreso, a la Fiscalía, al sector privado, al sector empresarial, para que se tenga una figura completa, real, de la situación que está viviendo el país. No una parte de la historia, como tú lo mencionabas también. Y nosotros, como señalé, formalmente sí queremos tener este espacio para presentarle la visión desde el empresariado. Nosotros como Cámara somos un gremio muy amplio, tenemos más de 10.000 asociados, particularmente la pequeña, micro y mediana empresa. Y esa es la voz, justamente, que también debe escuchar la OEA y que demuestre que la situación que estamos viviendo no es una situación como se pinta de un solo lado, sino que es mucho más compleja y que requiere, justamente, de tomar ciertas decisiones al más alto nivel para corregir el rumbo del país. Hay que considerar que Julio Velarde debe tener un capote amplio, ¿no? Porque tiene buena muñeca y trata de torear la situación a pesar de que a veces le tiran piedras al tejado. Ha dicho en estos días que ya no hay temor del empresariado por la situación del país, por el gobierno. El presidente va, cuando sale al extranjero, se sienta con el empresario y le dice, tranquilos todos, no se preocupen, vengan a invertir al Perú. Pero después va a una plaza pública y les dice a todas las empresas les voy a chequear los contratos. El empresario que tiene un cheque para invertir, ¿lo pone en el Perú? El Perú tiene que tener predictibilidad y consistencia en las políticas. El Perú es un país bendito, Fernando. Acá hay muchísimas oportunidades para hacer. El problema es que no las estamos aprovechando y hay mensajes contradictorios como los que tú mencionas. El presidente Castillo sale al exterior, habla de atraer inversiones, pero por otro lado envía una carta a la OEA diciendo que está en riesgo la democracia. Son mensajes que no son coincidentes. Por otro lado, el señor Castillo quiere ir a Tailandia a las cumbres de APEC, que es muy importante, dicho sea de paso, pero por otro lado estamos a puertas de recibir una misión de la OEA convocada prácticamente por el propio gobierno. Entonces, la consistencia es lo que nos está realmente afectando. La poca predictibilidad que no genera justamente esa tranquilidad que los inversionistas y los empresarios requieren. Nosotros no estamos en contra de que se puedan trabajar nuevas políticas, pero tienen que trabajarse de la mano, conjuntamente, no desde el escritorio, no desde un lado ni del otro. Finalmente, el señor Castillo y el gobierno es un gobierno para todos los peruanos, no solo para unos. Y con consecuencia, lo que queremos todos los peruanos es que al Perú le vaya mejor. ¿Quién podría estar en contra de ello? Pero para eso tenemos que hacer las cosas bien y claramente definidas. Bueno, vuelvo al señor Velarde porque, insisto, es un tipo optimista, dice que va a crecer el Perú al 3%. El Bank of America dice que vamos a caer en recesión. Y cuando se le pregunta al ciudadano a pie, 7 de cada 10 dicen que llegan con las justas a fin de mes. ¿Qué viene adelante para nosotros, para los peruanos, si seguimos así o probablemente peor? Claro. Mira, esto se puede responder de la siguiente manera. Hay que entender un poco cómo es el crecimiento de un país y cómo es el crecimiento del PBI. Son cuatro factores, cuatro pilares. La inversión privada, la inversión pública, el consumo de las personas y el comercio exterior o las exportaciones, más bien llamadas. Hoy día tenemos un consumo privado que es el que está sosteniendo la economía. Esa es la sensación, pero como bien dices tú, hay muchos que dicen ya no llego a fin de mes. No llego a fin de mes sobre todo porque la inflación también que tenemos, cuando uno la desagrega, el componente que más inflación tiene son justamente alimentos y bebidas, que son cuestiones de día a día. Entonces, la gente, todos lo sentimos. Por otro lado, el señor Velarde, yo no creo que sea solamente optimista, es una excelente presidente del BCR que le ha dado la estabilidad correcta al país y en términos macroeconómicos el Perú está bien. O sea, se siguen estas políticas y ese es el lado bueno. Lo que tenemos que ver después es qué cosas suceden en los siguientes meses o años respecto a esta visión que tenemos como país. Tenemos que atraer justamente inversión privada, uno de los motores del crecimiento del PBI. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que haber un clima propicio. Inversión pública, el Estado tiene que invertir. Hoy día, la inversión del gobierno nacional, estamos a noviembre y la ejecución promedio es 50% del presupuesto que se solicitó para el año 2022. No estamos invirtiendo, no estamos generando ese dinamismo en la economía y en el caso de las exportaciones, si bien han ayudado por un incremento de precios, hay una inflación internacional que hace que nuestros productos hayan subido el precio y por lo tanto recibimos más dólares, pero hay que apuntalar esta política de comercio exterior para entender que el comercio exterior es un mecanismo de crecimiento nacional y sobre todo formal. El comercio exterior es una actividad formal, no existe comercio exterior informal o ilegal, serían actividades ilegales, contrabando, etc. Entonces, incentivemos para que estos cuatro pilares realmente hagan crecer al país y eso lo tenemos que hacer todos, no solo unos, no solo del lado del gobierno, no solo del lado del Congreso, no solo del lado de los empresarios, todos tenemos que apuntar al mismo lado y ya lo hemos hecho. O sea, esto no es nuevo, ya lo hemos hecho en años anteriores con el mismo marco legal y siendo el Perú en su momento la joya de Latinoamérica, así nos consideraban. Así que retomemos ese camino, sintámonos orgullosos, corrijamos lo que hay que corregir y dejemos, por favor, también ya este clima de turbulencia permanente que lo único que hace es distorsionar las perspectivas de fondo. Pero hay un detalle, sea cual sea el informe de esta misión de la OEA que se va a elevar después a la comisión permanente, va a generar un impacto. si señalan que hay una amenaza a la democracia como dice el presidente tendrá un escudo internacional Pedro Casillo. Si señalan que no tendrá o no existe una amenaza a la democracia podría ser avasallado. Entonces, la pregunta es ¿qué viene después? Bueno, yo creo que ¿qué queremos que venga después? Yo lo haría por ese lado. La pregunta debería ser ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Que la misión de la OEA haga un trabajo pulcro despolitizado de todos los ángulos posibles, que se sepa la realidad y que se escucha a todos los actores no solo a unos o a otros y que de esa manera se lleve la correcta impresión de lo que está sucediendo en el Perú. La carta democrática es muy precisa. Es cuando existen amenazas a la democracia además sin perjuicio de que la carta per se no tiene unas condiciones exactas. Es bastante amplia pero habla justamente de un ataque a la democracia y eso evidentemente no está sucediendo Fernando. O sea, todos vemos que en términos reales hasta el propio gobierno está haciendo acciones desde día a día las que les corresponde como gobierno que demuestran que acá no hay ningún ataque a la democracia. Lo que pasa es que hay mensajes que se meten en el camino que son los que distorsionan el correcto entendimiento de lo que está sucediendo. Así que nosotros esperamos uno, que se haga un concienzudo análisis correcto por parte de la Comisión de alto nivel entiendo que vienen buenos representantes de la OEA. Segundo, que se escucha a todos los actores y tercero, que de alguna manera la OEA sea un organismo que sirva para también apaciguar un poco este tipo de agenda que lo que está generando vuelvo a decir es una mala percepción y una distorsión de los cifras reales y los números que el Perú podría tener en los próximos meses y próximos años. Pero y esto, digamos, porque usted pide que baje la crispación, baje el ruido, bajen los decibeles y parece, dos veces por semana parece que así va a ser, pero de pronto aparece un ministro, de pronto aparece el jefe del gabinete y dispara contra el Poder Judicial, contra la Fiscalía, contra el Congreso, contra la prensa. Así nunca vamos a conseguir ir en calma. Y eso que mencionas debería ser parte de la información que recabe la OEA. Por eso decía yo, hay que tener toda la película completa, no solamente una parte. Y cuando decimos también que el gobierno se aboque a sus tareas, va en línea lo que acabas de decir. Yo creo que los ministros de Estado de cada una de sus carteras deberían abocarse a sus carteras, no a hacer declaraciones políticas permanentemente, a pesar de que puede haber una vocería, eso es entendible, pero en el día a día el gobierno y sus ministerios deben trabajar en favor de todos los peruanos. Hay un punto ahí. ¿Son voceros del gobierno del Perú o son voceros de Pedro Castillo? Porque hay una cosa diferente ahí. Muchos, y a veces se molestan, algunos de ellos se han molestado con esto, creen que uno los ataca o limita su libertad de expresión o los amenaza cuando señala que ellos no son voceros del ciudadano Pedro Castillo, son voceros del gobierno del Perú. Yo lo enfocaría inclusive de la siguiente manera, Fernando, pero es muy buena tu reflexión, finalmente los funcionarios públicos son funcionarios públicos al servicio del país y son funcionarios públicos ministros, viceministros, directores de los peruanos, no de un grupo, no de otros, ni tampoco en defensa de uno u otro poder del Estado. Por eso insisto en que es muy importante también respetar la institucionalidad, las normas que regulan el marco del Estado peruano, la ley orgánica del poder ejecutivo y sus demás normas, establecen claramente también las responsabilidades, los alcances, los espacios de acción y las competencias que tiene cada sector. Eso es algo que yo creo que se ha perdido en los últimos años y es algo que deberíamos retomar porque nuevamente el desorden es el que puede generar este ruido, esta desconfianza y nos generan menores números a los que el Perú podría llegar. Yo quiero dejar en claro a la teleaudiencia que el Perú tiene capacidad de crecer mucho más. O sea, nuestro potencial de crecimiento está subutilizado y es una pena que en corrientes internacionales donde, por ejemplo, los precios de los minerales y los metales han crecido mucho, nosotros hayamos estado con problemas internos de parte del sector minero por las protestas y demás y hemos perdido esa ola. Se nos vienen también olas importantes de reapertura a nivel internacional. Ya las normas COVID, los cierres de puertos, las cancelaciones de recaladas en puertos marítimos, todo eso ya se está liberalizando, el comercio se está reactivando, la economía mundial se está reactivando. Vemos, eso sí, algunos efectos internacionales sobre los cuales no tenemos control. China, por ejemplo, no va a crecer a las tasas que estamos acostumbrados a ver, 8, 7%, se proyecta 4%, Europa complicada por el lado de Alemania principalmente que ha tenido y se proyecta un retroceso también en la economía y Estados Unidos una suerte de recesión técnica, que es un 0.3% de caída menor, no nos afecta directamente, pero de manera indirecta sí nos puede generar un problema. Por lo tanto, lo que corresponde, Fernando, es que todo lo que esté en poder y en manos de nosotros poder trabajar, corregir y mejorar, hagámoslo. Y eso pasa porque las instituciones públicas también hagan su trabajo, incluida la Fiscalía e incluido el Congreso de la República. Pero ese hacer su trabajo, cada uno tiene un papel en este aparato estatal, ¿no? Desde el lado del Ejecutivo, si ejecutamos a noviembre el 50% del presupuesto, hay que calcular que a diciembre llegarán con mucha suerte al 60%. Dependiendo del tipo de sector y cuando yo me refería al 50%, Fernando, es que los ministerios que tienen más presupuesto, Ministerio de Transportes, Ministerio de Salud, están por debajo de ese 50%. Eso es lo triste, lo increíble. Este presupuesto debería estar ejecutado a noviembre alrededor de un 70%, 80%. Hay ministerios que sí lo han hecho con presupuestos menores e inclusive los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen un porcentaje de ejecución mayor. Entonces, el problema está en el gobierno central que a la fecha, estamos ya 3, 4 de noviembre, tenemos una ejecución bastante baja. Eso es lo preocupante y esto no le inyecta dinamismo a la economía. Pero está claro que no vamos a llegar a fin de año ni al 70%, ¿cierto? En años pasados, digamos, nunca hemos tenido una ejecución al 100%, digámoslo claramente, pero lo cierto es que el nivel de ejecución sí ha sido mucho mayor al que estamos viendo el día de hoy. ¿Y eso cómo se llama? Gestión. Hay que gestionar mejor los recursos y si el gobierno ha pedido un presupuesto ampliado para el año 2023, evidentemente tiene que estar sustentado no solamente en lo que se va a hacer, sino cómo se va a hacer. Yo creo que el problema es el cómo se está haciendo y no se está ejecutando correctamente con unos niveles que vemos hoy día bastante bajos. Pero entonces, vuelvo al punto de origen, si ejecutamos 50%, ya no vamos a llegar al 100%, de ninguna manera, no vamos a llegar al 70%, probablemente de ninguna manera. ¿Cómo ayudamos a dinamizar esto? Porque uno de los pilares que usted mencionaba estaba en el aparato estatal y en la inversión pública. Así es. si no se mueve la inversión pública porque además de ese 50% hay que considerar que gran parte se va en corrupción también. Entonces, una de las patas no camina, una de las llantas no está inflada. Y de hecho, están conectadas. La inversión pública genera un buen clima para que el empresario también se anime a hacer inversión privada. Una de las maneras que deberíamos buscar en los próximos meses es alentar a la ejecución de los proyectos que ya están en cartera, que están, como dicen, en la puerta del horno ya para salir. Hay más de 150 mil millones de dólares en proyectos embalsados, pero para los próximos años se podrían ejecutar más de 50 mil millones en proyectos de electricidad, manejo de agua, carreteras, conectividad. Eso puede pasar por una serie de figuras, gobierno a gobierno, joint venture entre el Estado y el privado, o enteramente privadas. En el caso de qué hacer, el sector privado va a invertir cuando sienta que hay condiciones óptimas y que este mensaje venga justamente del gobierno. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ponerse las pilas también en cuanto a la capacidad que tenemos de ejecutar estos proyectos de inversión, muchos de ellos muy necesarios para el país y que tienen que ver justamente con el beneficio social, con el sentimiento de la población de ver que su país va mejorando, va creciendo, tiene mejores carreteras, mejores hospitales, mejores postas médicas y sobre todo que está viendo que se utilizan correctamente los recursos para que no se desvíen en otras áreas que tú has mencionado. En el fútbol, cuando un jugador no funciona, lo que hace el técnico habitualmente es cambiar, ¿cierto? si en el aparato del gobierno varios jugadores no funcionan, habría que cambiarlos. La pregunta es, ¿cambiamos a los jugadores? ¿cambiamos el equipo completo? ¿cambiamos al entrenador? ¿qué cambiamos? Yo creo que en todos los ángulos y en todos los niveles debe hacerse ese análisis justamente que tú mencionas. Particularmente, pensar que hay más de 70 ministros que se han cambiado en casi un año y dos meses de gobierno es preocupante. Pero hay un marco para ello y por eso en la Cámara insistimos siempre en el respeto a la institucionalidad y la ley. El marco, la ley orgánica del poder ejecutivo y todas las otras normas, los reglamentos operativos de los ministerios tienen la regulación y tienen los que se llama el CAP, el cuadro de asignación de personal. Estos cuadros de asignación personal tienen requisitos mínimos que hay que cumplir. Entonces, hay que hacer cumplir las normas. No hay mejor funcionario que el que toma una posición en la cual es perfecta y permanentemente competente en la misma. Entonces, tenemos que lograr que regresemos a esa calidad de profesionales, esa calidad de técnicos, especialistas en los diversos sectores para poder retomar estas políticas realmente aplicables. El tema que hemos visto en los últimos años tal vez es que muchos de los funcionarios que han sido nombrados no necesariamente calzaban con las necesidades y el perfil de la propia institución y hemos visto casos públicos en donde los funcionarios han renunciado o han sido removidos por no tener las condiciones o las cualidades que el puesto exige. De repente son muy hábiles y muy buenos para otros temas pero para los puestos para los cuales han sido nombrados en muchos casos no tienen ese perfil. Entonces, debemos también cumplir las normas, cumplir los requisitos que establecen para ejercer un cargo público. Bueno, hay que ser tan optimistas como Julio Velarde en lo que pueda pasar en el Perú en los siguientes meses. Ojalá que tengamos una solución a esta problemática. Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, muchas gracias por su visita a Canal en esta mañana. Buenos días, Fernando, muchas gracias. Muy amable. Entonces, el...